Este tema durísimo, corrido y fiel ayer, mi hermano, ¿cómo se da eso? Eso se da el año anterior, hermanito, gracias a Dios. Tuvimos la oportunidad de hacer un junte el año anterior, cuando veníamos aquí mismo a cantar en la feria, y ahí le di la idea, él me dio la positividad, me dijo que sí. Gracias a Dios metimos manos full y duramos real como ocho meses. Para realizar ese proyecto. Realizar el proyecto, sí. Un video bien chévere, producido por el Cadete Flow. Toda esa toma, o sea, la historia que ustedes redactaron, ¿a qué se debe? Historia de nosotros mismos, hermanito, real, la vida real de nosotros. No es de que eso haya inventado. Eso de nosotros, lo que nosotros sembramos es lo que cosechamos. Eso es lo que quiere decir el video. Big Brian, ¿dónde nace Big Brian? ¿De dónde viene Big Brian? ¿Qué es lo que busca Big Brian en la música urbana? Big Brian nace, hermanito, SFM, serie 5-6, positivo, merenguero de la tambora no bulto, y aquí mismo. Pero nosotros queremos llegar internacional, hasta donde Dios quisiera, hermanito. Pero nuestro pensar es ser internacional, mundialmente mundial. Vemos la positividad tuya siempre. Siempre está dispuesto, o sea, tú eres una persona a lo que te he visto, porque te he solicitado en varios eventos y siempre está disponible. Incluso cuando te conocí, estaba indispuesto de lo que era un accidente, me parece. Sí, sí, de la piel, sí. Y como quiera fuiste a presentar tu proyecto. Y esto debemos destacarle a los jóvenes, que hay muchos que tú le invitas y dicen cuánto hay. Entonces, te felicito de parte personal por el talento que tienes y por la positividad. Siempre tienes que estar positivo, agarrado de Dios. Amén, hermanito. Entonces, por un día, tú puedes levantarte y te pega ese día. Espero que no me olvide cuando te pega. No, no, hermanito, adiós, usted me dio un apoyo, usted también, siempre. Usted ha sido de lo mío del tiempo, usted está claro, ¿verdad? Sabe, tú sabes. Gracias, Brian, ¿tiene alguna pregunta tú? Claro, claro. Vibray, Antuna Madre es de vos, reggaeton, pero tú, ¿sabas una romántica para las chicas? Claro que sí, tengo un desamor por ahí, durísimo también, para las chicas. ¿Es verdad? Claro. ¿Y para ti otro temita más? Un desamor, ¿verdad? Adiós, si me dan la oportunidad, claro que sí. Haciendo un paréntesis, ella el otro año confundiéndote con Osuna, ¿dí? Oh, ¿verdad? Claro, mi piquete. Osuna, aquí en la feira, dí. Gracias, gracias por la confusión, mi amor. Vibray, vamos a destacar la presencia de DJ Matute desde New York. Están nosotros por aquí. DJ Matute, de lo mío personal, gracias, hermano mío. Matute siempre apoya lo que es el talento urbano y a toda la familia, un saludo. Y qué bueno, Vibray, mete mano. Gracias, manito. No, ese es mi sueño, manito. Gracias a Dios. San Francisco me ha dado un apoyo full, manito. Gracias. Así que ya te saben, gracias, Vibray, por ser parte de este proyecto. Así que ya tú sabes, muchas bendiciones en tu carrera. Así que ya tú sabes, mío. Cuídate. ¿Con qué seguimos, Camila? Señores, Nati y Natacha. ¡Gracias!